¿Qué pasó, chico? ¿Qué pasó, hombre? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, niño? ¿Cómo estás? ¡Ey! ¡Buenos días! ¡Hablas a Tiri Money! ¡Mira un mirlo! ¡Mira un mirlo ahí! ¡Viste! ¡Un mirlito ahí! ¡Ey! ¡Chicos, chones! ¡Me vas a atacar! ¡Uy! ¡Mira un mirlo ahí! ¡Qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡A coger solito! ¡Eso es bueno, chico! ¡Bueno, chico! ¡Vale, pues, chico! ¡Mira, aquí hay un pajarito pesado! ¡Lo estoy viendo en la sombra de él! ¡Lero, lero, lero! ¡Estos son araucarias! ¡Mira! ¡Mira, aquí dentro! ¡Tenga esa cara tan triste, hombre! ¡Alegra un poquito esa carita, checo! ¡Ale, checo! ¡Alegra un poquito esa carita, hombre! ¡Venga! Bueno, pues... ¡Gracias! Gracias.